El nuevo caso positivo de COVID-19 en el Zulia se trata de un hombre de 71 años de edad que se encuentra recluido en el hospital universitario. Era uno de los casos sospechosos. Autoridades regionales aseguran que todos se encuentran en extrema vigilancia epidemiológica. Tenemos cuatro casos positivos que ustedes conocen. El caso de un médico que llegó de Colombia, que lo reportamos la semana pasada, el caso del amigo que viajó en el vuelo de Iberia, conexión con el vuelo de láser estelar y un familiar contagiado. Estos tres casos están en este momento con tratamiento aislado y el caso que está más crítico, que entra en una etapa crítica de tratamiento, es el del amigo que está, el ciudadano de 71 años de edad, que está en el hospital universitario. Indicó que a la entidad llegaron 1.500 pruebas rápidas, 60 se aplicaron durante el fin de semana en el Aeropuerto Internacional La Chinita. Hoy nos está llegando otro lote. Importante resaltar que la mayoría de estas pruebas que comenzaron a realizarse, el mismo día sábado, han dado negativo. Es una buena noticia. Las autoridades sanitarias aseguraron que de los 23 casos sospechosos en la entidad, 17 resultaron negativos. Desde el Estado Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palmar.